Con una cara nostálgica y al borde del llanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador despidió al gran cantautor, Óscar Chávez, de esta manera. Esto es México Informa. Y sí, comenzamos. Esto es México Informa. Que no haya privilegios. Yo quiero agradecer porque ya algunos deudores del SAT se están poniendo al corriente sin necesidad de que se interpongan las denuncias, querellas, ya están buscando llegar a acuerdos, llegar a arreglos. Y qué bueno que esto se dé en el caso de que no quieran cumplir con su responsabilidad porque estén pensando que es como antes, pues nosotros vamos a cumplir con nuestro deber. No es amenaza ni advertencia, mucho menos, como dijo un periódico conservador, que había terrorismo fiscal. Ahí se los dejo de tarea. No, les va a costar mucho trabajo, ya hasta lo saben. Pero bueno, vamos a poner orden en el caos, como se está haciendo, sin autoritarismo. Y ya todo mundo está ayudando. Ya vamos a terminar porque ya nos llevó mucho tiempo. Muchas gracias. Hugo va a estar por la tarde-noche, es muy importante. Nada más, ¿qué les parece? Vamos a escuchar, a ver si pueden ustedes poner una canción de Óscar Chávez. A ver, Óscar Chávez, una canción. A ver, por ti, tiene una que es crítica de los políticos, esos que se hacían sus casitas en las lomas cada seis años. ¿Cómo se llama? Cada seis años la casita. O una dedicada al Che, que es buena también. Pero bueno, ¿cuál quieren? O Macondo, ¿cuál? ¿Eh? ¿Por ti? Por ti. Súbele. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo. Por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por ti, me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se han vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo. Por ti, el llanto es una llaga de celos. Por ti, el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Soy Filippo Beltrán. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!